Hola, 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 llegando y compartiendo, qué gusto me da de saludar a todos ustedes. Entonces, hablando con una señora, porque ustedes saben que vienen muchas conmigo para que yo les bendizca sus panzas, para que salgan embarazadas. Cada rato está viniendo alguien, como una señora que quedó embarazada hace unas semanas y tiene 55 años después de que yo la bendije. Cuidado con sus panzas, todas ustedes, pero a veces las personas vienen conmigo y tienen muchas diferentes preguntas, de las cuales no me enseñaron en el seminario. No me dijeron que yo iba a ser todo hasta ginecólogo. Por eso es bueno que está el Google y yo pueda googlear varias informaciones. Hace tiempo que vinieron una pareja conmigo, tenían el problema bien grande, porque la señora no quería tener relaciones con su esposo. Eso es un problema fuerte en las parejas. Los hombres se quejan mucho conmigo de esto, no que a la esposa le duele la cabeza o otra cosa, o el estómago, lo que sea. Si le duele la cabeza, no que tome Tylenol. Cuando me dicen, padre, ¿qué hay que hacer? Yo digo, bueno, pues cómprate Tylenol. Pero de todo tengo yo que hablar, porque todo es humano. Ustedes tienen que quitarse la vergüenza y vivir conforme a la verdad. Porque la palabra de Dios dice, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. ¿Por qué muchos de ustedes para pelearse son buenos para hacerlo en frente de los hijos e insultarse? Pero para darse el beso en la pareja, oh, eso hay que hacerlo a las escondidas. Y muchas veces no tocan temas con sus hijos, que los hijos después descubran en la calle. De todo se debe de hablar en la familia, de todo. Por eso me da tanto gusto que hay tantas personas que se sienten cómodas en hablar conmigo de todo. Yo me siento bien de que ustedes no tienen esa vergüenza de decirme todas sus cosas. Como esa pareja que vino y tenían muchos problemas, porque la esposa no quería tener relaciones con el esposo, porque estaba embarazada. Y pensaba que el esposo le iba a hacer el daño al niño, ok. Y yo le tenía que explicar, no, que no, eso no va a pasar, que el esposo no le va a dañar. Ella dice, pero le va a doler al niño, ella pensó. No, entonces yo le tenía que explicar. Eso no me dijeron cuando yo estaba en el seminario, que yo iba a tener que lidiar con todas estas cosas. O el otro día que alguien vino porque dice que están endemoniados y que el demonio les sale en su excremento y que salen bolas duras y me trajeron en una jaulita. Y yo dije, eso tampoco me dijeron cuando yo estaba en el seminario, que yo iba a tener que revisar hasta excremento. Pero de todo nos toca en la vida. Jamás se me va a olvidar hablando de todas estas cosas, porque de todo tengo yo que hablar. Le dije a una señora, le digo, señora, hablando de todo esto, le dije, ¿y usted qué opina del Papa Nicolau? Y ella me dice, ay padre, pues para serle sincera, cuando yo le dije, ¿usted qué opina del Papa Nicolau? Ustedes conocen eso, todas las mujeres ocupan eso. Entonces yo le dije, ¿y usted qué opina del Papa Nicolau? Y ella me mira y me dice, pues para serle sincera, a mí me caía mejor el Papa Juan Pablo II. De todo hay. Ojalá que les esté yo alegrando su domingo. Cuando yo estaba en el seminario, un sacerdote nos dijo, Ustedes, si pueden hacerles reír a la gente el domingo, háganlo, porque han tenido ya su semana demasiado dura. Ustedes todos tienen unas vidas muy pesadas, con todo lo que están lidiando, sus problemas, sus sufrimientos. Muchos no tienen trabajo, están deprimidos, tienen hijos drogadictos, andando en malos pasos, maridos insoportables, mujeriegos, alcohólicos, mal hablados. Muchos los maltratan, los insultan, viven rodeados de mucho racismo, mucho desprecio, muchos se sienten solos. Esa es la verdadera tragedia que tantos viven sin amor, en una soledad profunda. Dios no nos quiere así. Por eso comencé yo hoy la misa diciéndoles que yo el mejor tiempo de mi vida pasé viviendo en una casa bien fregada, sin baño, sin agua, todos amontonados en el frío viviendo en Polonia, bien pobres, económicamente. Pero son los mejores tiempos de los que me acuerdo yo en mi vida. Hoy mi abuelita cumple años, hace cuatro años que fuimos nosotros a Polonia, yo, mi mamá y mi hermano, porque mis papás son divorciados. Mi papá ya lleva 27 años que no ha regresado a mi pueblo. ¿Por qué? ¡Por la vergüenza! Él no puede regresar porque su corazón no le deja, porque tiene vergüenza de que se divorció. ¿Qué va a decir la gente? Así viven muchos de ustedes también. ¿Qué va a decir la gente? Y hace cuatro años que regresé yo con mi mamá y mi hermano al celebrar el cumpleaños de mi abuelita y mi mamá me mira a mí y a mi hermano y nos dice justificándose ella a sí mismo por su divorcio y por los errores que ella cometió en su vida justificándose nos miró y nos dijo yo les hice bien a ustedes los traje a este país miren lo que yo hice para ustedes los saqué de esa pobreza de Polonia lo que muchos de ustedes les quieren decir a sus hijos cada rato que se vinieron de Michoacán o de Jalisco o de Guerrero o de otro país del Salvador mira a lo que te traje hijo ¿no? te estoy dando todo como muchos de ustedes le dicen a sus esposas la esposa deprimida sola hambrienta del calor humano y el esposo que le dice pero te doy todo vieja tienes techo tragas como reina ¿no? te saco yo a pasear al restaurante mejor al McDonald's ¿no? te doy todo ¿qué más te falta? y ella hambrienta del calor humano de la comprensión de la buena palabra porque solo está sola todo el tiempo siente el desprecio ¿cuántas mujeres están maltratadas? tienen unos esposos machistas que solo porque le doy techo ¿no? le compro un vestido en la segunda y sas ¿no? hoy la pulga ¿no? en el tianguis ¿verdad? ¿no? en el swab te saco vieja te voy a comprar ¿no? hasta un churro te doy ¿no? para que te complazcas ¿no? y como los tratan las mujeres me hablan y me dicen los hombres que se quejan que sus esposas no quieren estar con ustedes en el chaca ¿no? pero habla con tu esposa ella dice padre es que el todo gediondo con la boca que le apesta a ajo ¿no? nomás llega y me dice volteate vieja ¿no? el desprecio así es no nos amamos el hombre no solo vive del pan dice Cristo y ustedes tienen sus cocos lavados pensando que lo mejor que les puedo dar es cosas ¿no? porque les compro eso cualquiera lo hace ¿cuántos hombres así? te sacan un puño de billetes hoy se sienten bien ¿no? no un hombre bien chaparro y no y una trocotota grandotota pero se siente bien machote porque tiene la troca y luego manda fotos y los sube en el Facebook para que todos los allá del pueblo en Michoacán vean que miren no Manolo si trae una troca ¡uy! que hombre ¿no? presumiendo y mi mamá nos miró a nosotros dos hace cuatro años y nos dijo lo mismo que muchos de ustedes dicen miren a lo que les traje les di buena vida y mi hermano la miró a ella y le dijo yo me recuerdo con mucho cariño los tiempos que nosotros pasamos aquí en Polonia viviendo pobres amoltonados nos faltaba comida viviendo bien pobres pero me acuerdo de esa vida con mucho cariño pero me recuerdo con mucho dolor la vida a la que nos trajiste a Estados Unidos no como sufrió él como sufrimos nosotros teníamos todo la mejor comida como tienen ustedes y no me anden diciendo que ustedes son pobres porque una la persona si quiere que me salga Juan Domínguez aquí me va a decir que es pobre ok regalan comida toda la semana y nadie va ok me ruegan para que la gente vaya a recibir comida en Estados Unidos no hay pobres el mundo tiene siete billones de gentes nosotros somos solamente trescientos millones de personas económicamente no somos pobres pero espiritualmente deprimidos los niños cortándose ansiosos las medicinas más recetadas son los de la depresión de la ansiedad y todo el mundo suicidándose esos son los funerales que yo celebro de adolescentes de jóvenes que se toman su vida no quieren vivir cuántas enfermedades de la cabeza de la cabeza los psicólogos ya no tienen citas y ustedes me van a decir que hay pobreza si hay pobreza espiritual porque no sólo del pan vive el hombre sino de cada palabra que proviene de la boca del Señor y la palabra que es Jesucristo nuestro Señor Él es la palabra hecha carne y se hace carne en nosotros o sea tú tienes que ser Cristo para los demás y hoy escuchamos nosotros que Dios no vino a condenar el mundo sino a salvar el mundo que significa salvar la palabra salvación viene de la palabra en latín salud lo que ustedes hacen ¿no? ¿verdad? se levantan la chela y dicen o el Tecate o el 2X o la negra modelo o la victoria o la bohemia ¿no? o la corona ¿no? bien que se sabe el Padre sus cervezas ¿no? y que dicen salud 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 ¿no? y piensan que esa es la salud la salvación se trata de la salud porque Dios nos quiere nos quiere sanos Dios no te quiere enfermo y la salud ¿dónde está? adentro ¿no? Dios no no quiere que tú estés salvo cuando te mueras Dios te quiere sano y salvo ahorita o Dios te está llamando a una vida con sufrimiento las lloronas decae no Dios quiere que vivas alegre el domingo de alegría y la alegría no viene del calor de las cosas si fuera así todos los de Hollywood los de las películas todos los actores estuviesen los más felices en el mundo pero se siguen drogando y suicidando y muriendo si fuera así los príncipes de Inglaterra no dejarían el palacio y su vida lujosa Megan y Prince Harry ¿no? dejaron esa vida eso es lo que le trató de decir mi hermano a mi mamá que le quería lavar el coco a él y a mí que nos trajo a la felicidad es aquí en Estados Unidos donde mis papás se divorciaron ¿ustedes creen que se hubiesen divorciado ellos en Polonia en ese pueblo tan alejado rascuache pero bonito ¿ah? a ver ¿creen? ¿ustedes creen que mi hermano iba a comenzar a usar drogas? ¿que yo iba a subir a más de 300 libras? en Estados Unidos tenemos nosotros todo y todo todo el mundo no latino piensa en el sueño estadounidense si solo voy al norte mi vida ya va a ser mejor y llegan aquí y puro sufrimiento ¿cuántos tienen esposas en México y luego otras aquí? y les mandan pero le mando padre le mando yo no me olvido le mando pero le mando no no ha visto sus hijos en 10 años pero les manda les manda ¿cuántas dejaron hijos? ¿cuántos dejaron hijos? prefiero estar debajo de una puente pregúntenle a mi hermano y a mi familia pero juntos ¿cuántos de ustedes venden su familia por sus trabajos? sus hijos solamente van a tener 5 años o 7 años o 10 años una vez en su vida y tú los vendes te estás prostituyendo en el trabajo 12 horas 14 horas y cuántos de ustedes por 2 dólares más manejan a Napa o a Santa o a Santa Rosa pudiendo tener trabajos en estas áreas pero allá me pagan 2 dólares más ¿cómo puedo yo quitar la mensada de la persona? yo digo señor dame las palabras la fuerza para abrirles la mente no pasan tiempo con los hijos los venden un problema número uno en los inmigrantes yo conozco esa vida muy bien yo sé de lo que estoy hablando yo pasé por eso yo ya no tengo familia lo que no quiero que les pase a ustedes por su amor al dinero donde le puso los cuernos mi papá o mi mamá uno al otro en sus trabajos porque mi mamá trabajaba 14 horas y mi papá también no se veían y luego sorpresa ¿no? como muchos padres me engañó mi esposo en su trabajo ¿no? qué sorpresa si pasa más tiempo en el trabajo que contigo ¿no? así es el demonio se mete ustedes tienen su coco lavado por el mundo por eso yo les tengo que relavarlo ¿no? mis papás se divorciaron aquí y mi papá me dijo que eso era el peor error de su vida yo no quiero que eso les pase a ustedes en sus vidas Dios Dios no vino a condenar el mundo sino a salvarlo yo quiero que se salven sus familias me duele mi corazón ¿cuántos venden sus hijos y sus esposos por las cosas mundanas que hoy están y mañana se van a lo mejor te hacen sentir bien en el trabajo y te sientes que oh me necesitan me necesitan no no van a poder sin mí por eso no si yo no voy a trabajar te están utilizando nadie es indispensable te utilizan te ven el P porque trabajas por 15 dólares no vale la pena saca esa hora que estés en el trabajo a tus hijos a pasear no no más estés sentado con la esposa agarrado de la mano primero te bañas y te lavas la boca ok no vale la pena yo cuánto dolor pasé en mi niñez esperando a que mi mamá regresara regresara del trabajo yo me crié solo en este país en la calle esperando a que ella se despertara en medio de sus trabajos para poder pasar algún tiempo con ella ese tiempo no se va a recuperar jamás ustedes nunca van a recuperar el tiempo con sus hijos nunca les hablo yo de mi experiencia para prevenir que les pase esto en sus vidas y bendíscanse unos a otros no se anden condenando Dios no condena nosotros mismos dice la biblia nos condenamos Dios no manda a nadie al infierno que es el infierno la ausencia de Dios la biblia dice que es Gehenna Gehenna era el basurero afuera de la ciudad de Jerusalén el infierno no es algún lugar que tú vas a estar pasando después de que te mueras el infierno lo pasan muchos aquí cuando viven sin el amor cuando viven sin Dios cuando viven en el mundo quieres ver el infierno vete a un antro toda la gente drogándose no vendiendo perrico borrego no la chiva no saben el perrico la chiva el borrego no la mota no verdad no ocupan todo eso ese es el infierno yo pasé tanto tiempo en Las Vegas amo mucho a toda mi gente chula no preciosa de Las Vegas si yo quiero ver el infierno en Las Vegas me voy al Freeman Street comenten ustedes no ahí están todos encuerrados no haciendo barbaridad y medio se van a los antros donde la gente se encuerra no se van con prostitutas se juntan con gente para tener relaciones todo para tener una intimidad o un calor humano momentáneo porque tienen hambre del amor hambre del calor humano eligen el infierno eligen la condenación viven una vida condenada cuando el cuando tú vives deprimido vives en el infierno en un basurero o no y ahí dijo fiery gehenna donde hay fuego porque hay fuego porque en el basurero de la ciudad de Jerusalén cuando la basura se aplasta no los gases hacen el fuego te sientes apretado presionado en el basurero la ansiedad la depresión cuánto tengo yo que decir dios no los quiere deprimidos ansiosos estás deprimido ansioso ocupas la medicina tienes que ir con un doctor y entrar a una comunidad estás solo que estás haciendo para tener una pareja dios no te quiere solo dios entró al mundo en una familia y pasó 30 años viviendo cristo en la casa de nazaret solo tres años trabajando afuera y luego cuando andaba predicando en su ministerio junto 12 apóstoles hizo una comunidad cristo no quería estar solo la soledad es del demonio Dios Dios no te quiere solo ocupamos todos tener comunidad familia está está solo que estás haciendo para no estar solo que están haciendo ustedes para salir de su depresión viven la vida jodida ustedes porque quieren tú eres tu propio peor enemigo tú no anden ustedes culpando a otros mi esposo padre mi abuelita estaba casada 44 años con un alcohólico que la golpeaba que la maltrataba y vivía una vida feliz porque su felicidad no estaba afuera de ella en las circunstancias de su vida su felicidad estaba adentro de ella mi abuelito se burlaba de ella cuando ella rezaba su rosario y ella solo pedía por él y al final de su vida él se convirtió 44 años pedía ella por él en las bodas en Polonia cuando nosotros hacemos una boda el sacerdote toma la cruz de del altar y le da al esposo y le dice ten agárralo porque de hoy en adelante ella va a ser tu cruz y lo mismo le hace con ella ten agárralo porque de hoy en adelante él va a ser tu cruz ustedes están pensando que cargar mi cruz significa que cargar con las personas en mi vida quiénes son los que te han causado el más dolor más sufrimiento los que más amas o no quiénes son los que te han traicionado pisoteado los que más amas son los que te han causado más dolor y aún que sería tu vida sin ellos dejen de renegar de sus hijos dejen de renegar de sus esposos y todo el tiempo decir él tiene que cambiar padre no tú tienes que cambiar no que él es el del problema o mis hijos tú eres el del problema cambia a ti mismo yo no ando diciendo en la iglesia ustedes son los del problema o les ando diciendo eso no yo estoy tratando de ser el cambio que yo quiero ver en la iglesia y a lo mismo los llamo a todos ustedes en sus vidas su casa es una iglesia no que aquí estás comiendo santos y en la casa surrando diablos no nada de dos caras porque tantos se quejan de mí y me tiran mucho porque porque no les gusta que no estoy pretendiendo y fingiendo que soy transparente que igual soy aquí en la iglesia como en mi casa si ustedes me encuentran en la calle soy igual no les gusta eso les encanta pretender todos persinados no tengo miedo de tirarme un pedo no Dios me va a castigar Dios no castiga a nadie tú te castigas a ti mismo Dios es amor tú tú te castigas y además de eso ustedes se castigan en sus familias se maldicen no bendicen con la crueldad con los maltratos se condenan Dios no vino a condenar a nadie él no condena él busca la salvación de todos y de cada uno de nosotros y busca la salvación tuya hablando de la basura quiero terminar el sermón hoy porque siempre que hablo yo de la basura me viene a mi mente mi experiencia en Oaxaca donde yo vivía en una parroquia y ahí teníamos nosotros un ministerio que iba al basurero de la ciudad de Oaxaca ayudar a las personas que venían a rescatar algo de la basura esos son los verdaderos pobres económicamente no aquí aquí vienen y dicen tienen hambre les doy un sándwich miran adentro es de jamón no trae mayonesita les doy una sopa en lata no es de lata la dejan saliendo eso es aquí allá los verdaderos pobres y esa iglesia tenía un ministerio y iban las personas a tratar de ayudarles y un día se encontraron con una niña en el basurero tenía seis años la niña y la trajeron a la parroquia y la niña bien desnutrida le traje un pan mexicano y un vaso de leche y lo dejé con ella y le dije toma tu leche come tu pan mientras que yo fui a hablar al huerfanatorio a las monjas para que vinieran por ella y me regreso con la niña y veo que solo comió un poquito del pan y solo tomó poquito de la leche y le digo no que tenías hambre porque no te comiste todo el pan y porque no te tomaste toda la leche y ella dice mirándome a mí es que los estoy guardando para mi mami los estoy guardando para mi mami dice ella mi mamá va a regresar por mí mi mamá va a regresar por mí y mi mamá tiene hambre mi mamá va a regresar ella ella va a regresar por mí esa madre nunca regresó por su hija pero Dios en su hijo Jesucristo ha regresado por cada uno de nosotros a rescatarnos a sacarnos del basurero en el cual estamos viviendo tanto amo Dios al mundo que dio su hijo único para salvar al mundo para traer salud a todos nosotros para sacarte de la depresión de la ansiedad de tus problemas de la soledad del aislamiento Dios vino por ti porque no quería vivir sin ti vives en el basurero porque quieres vivir en el basurero así como a esa niña la sacamos del basurero yo también te quiero sacar a ti de ese mismo basurero en el cual te encuentras ¿cuál es ese basurero? ¿cuál es el basurero en el que te encuentras tú? ¿un matrimonio malo? ¿qué estás haciendo para arreglar eso? ¿la depresión? ¿tienes sobrepeso? ¿sigues tragando y no caminando? ¿no quieres hacer ejercicio? ¿no quieres cocinar saludable? ¿puras carnitas? ¿chicharrones? ¿esas lonjas no vienen del aire? ¿los hijos sin dientes por comer tanto dulce tanta basura pura pura soda ¿han escuchado de agua? les dan soda les dan basura a sus hijos no los alimentan aquí regalan comida fresca cada semana pero ustedes prefieren la basura birria en pura grasa y luego el diabetes ¿cuántos diabéticos aquí? más los niños de los latinos todos así ¿quién tiene la culpa? ¿el niño? es que va a llorar padre mi hijo va a llorar él no quiere comer ensalada no quiere padre verdura ¿y qué llora sangre? ¿va a llorar sangre? ustedes que temen hacerles llorar a sus hijos ahorita por decirles no a algo que no es bueno para ellos después esos mismos niños los harán llorar a ustedes cuando les pega diabetes les dejan jugar juegos violentos ustedes ¿no? sus hijos viven en los juegos y después todos mensos viven en la computadora cuántos niños de ustedes adictos a la pornografía y después se convierten en violadores porque tienen sus no mentes lavadas niños chiquitos de 12 años tocando a otros niños eso lo permiten ustedes por no tener control de lo que ven sus hijos y la pornografía es la porquería del mundo cochino quiere destruir tus hijos todo eso permiten cuál es la basura en la que te encuentras tú sabes lo que tienes que hacer para salir de ahí o no no les gusta escuchar a ustedes esto no venimos a sentirnos bien cómodos que no tengo que hacer yo nada estoy re bien es cuaresma tiempo de cambio hay que dejar algo dejar de ser mal hablado el chisme proponer ya no voy a insultar voy a tener más paciencia con mi esposo no se trata de dejar de comer carne de puerco o de res sino dejar de comer carne humana como nos comemos unos a otros yo no les tengo que dar una lista de la basura de la cual ustedes tienen que salir cada uno de ustedes sabe tiene conciencia que tienes que dejar para vivir la vida buena que Dios quiere para ti el pecado nos lleva a la muerte dice dice la biblia los frutos del pecado son la muerte todos sabemos que tenemos que quitar de la vida todos que vamos a hacer esta cuaresma nosotros les voy a traer yo sacerdotes esta cuaresma para que los confiesen que los descuernen todos ocupamos una descuernada cuáles son los cuernos que tienes que tumbar cuáles y no me hagan listas de lo que ustedes se confiesan normalmente todo alrededor del sexo esos no son los únicos pecados el desprecio el chisme mala actitud no tener paciencia la gula no hacer ejercicio no cocinar para mis hijos eso también es pecado darles puro mcdonald y pura comida de la bonita por huevonear por pésame señor cuando fue la última vez que le tortillaste a tu esposo pobrecito ya ni sabe como saben las tortillas hechas a mano puros del paquete de la misión y de guerrero y luego sus casas sucias porque no limpian la casa me da miedo a veces entrar a unas casas yo digo aquí prefiero ir afuera de la casa que bien que soy hombre que puedo ir afuera porque digo aquí voy a yo cachar algo no laven todo con cloro es cuaresma yo soy muy bueno con ustedes uno de los sacerdotes que he invitado a que los vaya a confesar es casi completamente sordo no todos tenemos que tumbarnos los cuernos nosotros cámbiame a mi señor no a a mi vecino están entendiendo cómo vamos a cambiar esta cuaresma muy bien voy a tener el estudio bíblico este jueves a las siete en español para que estén pendientes en su face los que quieren venir sean bienvenidos no y luego voy a planear ejercicios cuaresmales también para todos porque ocupamos nosotros más de Dios en estos tiempos o no todos ocupamos más de Dios llenarnos más de Dios que significa bendecir ya les he dicho varias veces pero yo tengo que repetir todo porque son muy tercos muchos no todos aquí algunos son más mejores pero otros no no agarran la onda tan fácil entonces no hay como muchos dicen el padre se repite mucho no pues si escuchas una buena canción de Vicente Fernández ok no te la vas a volver a escuchar nunca te la vas a poner no una del Buki o de Juan Graviel no no te la vas a volver a poner querida no 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 te la vuelvas a poner entonces háganse cuenta que el padre Adam es como una bonita canción que nunca te cansas de escuchar tengo yo que repetir y repetir y repetir bendecir viene de la palabra benedicere benedicere bien dicho buenas palabras maldecir cuando maldisco digo malas cosas cuando le dices a tu hijo eres un bruto eres inútil eres feo eres esto ok no lo estás maldiciendo cuando le dices bonitas palabras como las palabras que dice el padre Adam que les dice cuánto los quiero cuánto los amo que son tan chulos y tan bonitos y besos y todo eso ok eso eso es bendecir están entendiendo cuando un niño está jugando y tira algo y viene la mamá y le dice mira no eres un inútil no puedes hacer nada bien eso le mata la energía al niño lo que te mata la energía es la maldición bendíscanse siempre ustedes en sus vidas unos a otros con buenas palabras ok si solamente lo bueno mucho mucho amor echa échele piropos a tu esposa no dile viejita no no sé cómo le dicen ustedes gorda gorda dicen no gordis no tus lonjitas me encantan no tan huele es bonito no así nos tenemos que tratar con mucha mucho mucho amor y mucha comprensión eso nos falta hay tanto que nos está bajando para abajo Dios nos está elevando para arriba eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros ok muy bien pónganse de pie todos profesamos nuestra fe creo en un solo Dios todos padre todopoderoso creo creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén todos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén todos los días deben de estar ustedes persinando y bendiciendo a sus hijos en la mañana y en la noche todos los días ok siempre bendiciendo tomen asiento todos hoy tenemos una colecta así que ustedes están acostumbrados a tener dos colectas pero tenemos una ustedes por favor no sean ustedes malos y yo sé que trajeron un dólar para la primera colecta y el otro dólar para la segunda sean amables echen los dos dólares en la primera ok por favor muchas gracias saben ustedes que había una familia que después de la misa se empezaron a quejar el hijo mayor le mira a a a sus papás y les dice oh el coro está para las patadas no eso dijo el hijo mayor no la madre dice ese padre no sabe predicar ni para nada no el otro dice los servidores dijo el papá esos son traen cara de vinagre y el hijo menor los mira a ellos y les dice y que esperaban ustedes por un dólar no pero yo estoy muy agradecido con todos ustedes siempre ustedes son muy generosos no yo yo ya entiendo cómo es la cultura de los latinos ustedes saben conmigo la cigüeña se equivocó me dejó en Polonia pero no el delivery iba a ser en Michoacán y yo sé que con los latinos no tanto que ellos te van a dar en la colecta sino ustedes sueltan mejor en las pulgas no o cuando les vendemos algo porque no sé yo creo que sienten mejor que están recibiendo algo por eso les tengo yo mi pulga bien cristiana católica apostólica y romana no y todo me llegó de Michoacán ok todo es de Michoacán y todo tenemos todas todas las cosas después ustedes van a poder ver Julisita tiene todo en su casa en Las Vegas para que vayan con ella está en su casa ahí comenten Julisita ponga su en los comentarios su dirección para que vaya la gente no vayan todos a su casa en Las Vegas y todos con el paquete mío poderoso exorcizado todos llegan y dicen padre todo lo que tú tienes es bendecido y exorcizado yo les dije claro todo aquí está bendecido y exorcizado hasta yo porque yo me baño todos los días en el aceite bendecido y exorcizado para que se me resbale todo lo que me viene no de las malas lenguas de toda la gente que habla mal no entonces necesito bañarme yo en el aceite del Señor para que se me resbale y para que me vale y ustedes también no que les vale porque la única opinión en esta vida que cuenta es la de Dios y Dios no condena Dios salva Dios es misericordia ok muy bien